PAN AUCURACIÓN Feria Carnaval Saltillo Coahuila 2023 Que presenta este viernes 31 de marzo en el Foro de las Estrellas Un concierto CODICIADO Hay cosas de la vida Desde niño batallé CODICIADO Si caigo me levanto lo dije una vez Los hijos de marrón Si se quiere ir Pues que le vaya a abrir Adis Ruiz La Dura del Norte Yo soy la dura Compra tus boletos en tusboletos.mx Más informes al 844-347-0808 Para los niños con tu boleto de entrada Juegos mecánicos gratis